Hola, buenos días a todos. Hoy es lunes 16 de noviembre de 2020 y vamos a retomar, perdón, donde lo dejamos el jueves, que fue leyendo sobre cómo describir una casa, ¿se acuerdan? Era la página 36 del libro y aquí tenemos la 37. Entonces vamos a mirar un poco por encima de las descripciones, qué es lo que tengo que tener en cuenta y demás para nuestra situación de aprendizaje número 3, que como saben se llama, somos arquitectos, ¿vale? Toma notas, 4. Lee la siguiente descripción y toma nota de forma organizada de estas cuestiones. Impresión general, sensaciones y detalles concretos. El piso 3º A consta de dos dormitorios, salón, cocina y un baño, perdón, un baño y un pequeño recibidor. Aunque no es un piso grande, el espacio está muy bien aprovechado y su distribución da sensación de amplitud. Sus enormes ventanales lo hacen luminoso, a lo que también contribuye el color blanco de las paredes y de las puertas. El recibidor da acceso a un salón alegre y acogedor decorado con muebles sencillos de líneas actuales. Vale, ordena y escribe. Vas a describir la casa en la que vives. Elige entre estas posibilidades el orden que vas a seguir. Del exterior al interior, del interior al exterior, del conjunto a los detalles y de los detalles al conjunto. Esto vincula automáticamente y directamente con la economía familiar y con el debate que quedan todavía pendientes. Entonces, esto hay que empezar a pensar en qué tipo de casa vives y después en qué tipo de casa te gustaría vivir. Vale, toma notas tanto del aspecto exterior como del interior de la casa. Descripción del exterior, ten en cuenta el contenido de la actividad 2. Y descripción del interior, ten en cuenta los datos de la ficha de la actividad 3. Pon en orden todas tus notas y escribe la descripción de tu casa. Para que tu texto resulte claro y atractivo, sigue estas pautas. Da los detalles más importantes. Utiliza expresiones de lugar para situar los objetos en el espacio. Al fondo, a la izquierda, a la derecha, en el centro. Incluye tu visión personal a la vez que vas ofreciendo la información. Extiéndete en aquellos rincones que son especiales para ti. Luego revisa y mejora. Lee con atención lo que has escrito. Luego muestra tu descripción a alguien que conozca tu casa para que dé su opinión. Esto lo haremos en familias. Y entre todos colaboramos para que la descripción quede lo mejor posible. Para seguir debatiendo cuando tengamos algún rato y que los demás nos puedan co-evaluar. Y para seguir trabajando en la economía familiar y poder presentarla en un momento dado como tareas de final de situación de aprendizaje. O sea, instrumentos o productos finales del final de la situación de aprendizaje. Aprovecho para recordarles que les queda a bastantes de ustedes todavía por entregar el parte meteorológico. Y que revisen también tareas que puedan tener pendientes en Classroom. Porque no todo el mundo tiene todo entregado, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo.